En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, precisamente en lo que es el Poliforum, así se vivió el día de hoy la jornada de vacunación anti-COVID al Magisterio Guanajuatense y en concreto a los maestros y las maestras de la región suroeste. Hoy, 13 de enero, en el Poliforum de Irapuato, vacuna anti-COVID al Magisterio.